Siento tu mano, quería correr despacio sobre mi piel Tu pecho en mi pecho, tus dentes, y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al puerto que están las rosas Queriendo ver la promesa que ha roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penura nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y mi canción, y con tus flores en el carro Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos me redan hoy como ayer En este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón Con mi nombre pintado secando el sol Y tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quiero como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que seguía en penura nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y mi canción, y con tus flores en el carro Quiero abrazarte tanto con mil sentidos Con tanto amor que no haya más sonido que el de mi voz Y mi cuerpo del tuyo continuación Y andaré a la tierra como un romero buscando a Dios Tendrás mi regazo y mi comprensión Y una casa pequeña para los dos Sabes que te quiero como a nadie en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penura nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y mi canción, y con tus flores En el jarón En el jarón